Quique va a graparse el brazo, muéstranos Quique Espérate, enséñame antes, no hay nada Quique no hagas eso Hazlo tú entonces Vamos 1, 2 y... No funciona, esto no tiene grapa Tiene, tiene, tiene No sé por qué no funciona, vamos otra vez No lo vi, no lo vi, no lo vi No grapo, pero vamos... Espérate, esto tiene que ser 5 Esto es más complicado de lo que yo pensaba Mira, mira, traspasó una, traspasó una Ok, ya lo vi No, pero vamos a hacer una que se quede en la carne ¿Cómo? Una que se quede en la carne Vente, grapame Pero tienes que hacerlo bien Así para ¿Dónde lo vas a grabar? Ok, déjame... No, pero aguantalo por aquí, no por aquí por aquí Espérate Dale Es que es por eso, es para que te de con el bajado Si no te dolió Dale, dale, dale No, tienes que hacer con fuerza si no, no se queda No ¿No te dolió? No, no, no Se quedó ahí, dale, así mismo para que estén Dale, dale, dale ¿Duro? No No, 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 no No sale tarde, dale Espérate, no con ese, yo creo que ese tiene que ser con otra No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Espera Hazlo, hazlo bien Una Dos Y tres Ahí se quedó Cabrón Espérate, espérate, espérate Cabrón Cabrón Papi, no pierinental Estas así como tú Sí Así es que yo entreno para mis carreras, papi Así es que es Pero vamos a sacarlo o lo dejamos ahí Vamos a sacarlo Vamos a sacarlo ver, vale Papi, ese fue lo que ha Esa fue lo que ha ¿Dónde está? Papi, está en este brazo. Espera, vamos a sacarlo ahí. ¡Con un extracto! ¡Diablo! ¡Es la sangre! Papo, esta es la calle, papi. Así es que yo entreno para mis carreras, papi. ¡Ay, tiene mucha sangre! ¡Alto! ¡Ay, tiene mucha sangre! ¡Alto!